Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Estamos en una llamada de Teams y estamos en un Macintosh y vamos a darles el tip de cómo compartir pantalla y audio con Macintosh. Esto es un truco porque todavía Teams no ha adecuado esa tecnología para nuestro Mac. Fíjate lo que está pasando. Nosotros vamos a compartir un video, por ejemplo, y nos salen en la ventana de opciones la parte de compartir contenido, más no nos sale la opción que sale en Windows de activar sonido del sistema. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ojo, no tengo auriculares, debo quitarle los auriculares al equipo, necesito que el equipo suene. Paso número uno, abro el micrófono. Paso número dos, no puedo tener auriculares porque los auriculares no dejan que el sonido salga. Necesitamos que tu iMac o tu Mac reproduzca el sonido. Y paso número tres, le vamos a decir compartir contenido. Compartimos la ventana o en el caso de todo el escritorio si lo quieres hacer. Y luego de que esté compartiendo, verificamos que se mantenga el micrófono abierto y damos play. Oye lo que suena, ese es nuestro equipo. Bien, de esa forma compartimos nosotros contenido audiovisual con Macintosh y es un tip, es un truco. Ya cuando Windows, cuando Microsoft, perdón, active la opción de Windows, la misma, de compartir con audio, pues estaremos bien. Por lo pronto, pues seguimos acá sin ningún problema. Yo soy cerebrote. ¡Ay! Y yo también. Sí, Tini, todos somos cerebrotes, tú también eres cerebrote. Entonces queremos que nos acompañes y que compartas siempre con Macintosh, con Windows, con lo que sea, aquí siempre desde nuestras clases virtuales. Esperamos que sea muy claro. Si tienes dudas, déjanoslo saber. Acá hay un botoncito, te puedes suscribir y aquí te vamos a dejar dos ventanitas más para que nos dejes más y más y más comentarios en otros videos y poco a poco ir desarrollando todo. Hasta pronto. Gracias.